¿Te esperas? Le digo que voy a salir con el... Desde ella también. Mira, mira. Mira, ya en la cámara van a salir. Sí, ahí ya. ¿No lloren, eh? Sí. ¿Cuántos tienen? Los dos. A ver, en la novia de... ¿Vas a quedar? No. ¿Ella es seis? Mira, iban a salir llorando. No, 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 no. Ya tengo yo más. Sí. Son siete. ¿Te pego? A ver, mi hija, dame mi niño. Allí dice que está más chiquita y la niña guarita. ¿Cuántos? ¿Aquí te puedo traer? Sí, ¿no? ¿Pero todavía no? Sí, sí, sí. Tenía un... ¿Cómo va? ¿Te peinó? ¿Quieres romper un rato, mi hijo? Sí. Ese comía ya conmigo. ¿Y conmigo mucho? ¿Y lo que quiere? Que andan peleando. ¡Ah! Pasapocra. ¿Que lo mostramos? ¿Bueno, te sigo? Sí. ¿Qué quiere? No te había dado cuenta, te están grabando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.